Y esta es la historia de... ¡La Toxitoque! ¡Un, dos, un, dos, tres! Ella pasa horas creando contenido Si se toma selfies pone un buen de filtros Ella sabe el fin de mi dispositivo Pero ella no lo presta ni un ratito No puedo ir al bar, no me puede grabar No encuentra la forma de hacerse viral Puro video corto sube a su canal Lo único que busca son miles de likes En TikTok la encuentra como Toxitoqueer Oficial Toxitoxitoxitoxitoquer Ahí viene grabando ya la Toxitoquer Toxitoxitoxitoxitoxitoquer Mira como baila la Toxitoquer Toxitoxitoxitoxitoxitoquer Arriba todas las chicas Toxitoquer Toxitoxitoxitoxitoxitoquer Toxitoxitoxitoxitoxitoxitoxitoxitoxitoxitoxitoxitoxitoxitoxitoxitoxitoxitoxitoxitoxitoxitoxitoxitoxitoxitoxitoxitoxitoxitoxitoxitoxitoxitoxitoxitoxitoxitoxitoxitoxitoxitoxitoxitoxitoxitoxitoxitoxitoxitoxitoxitoxitoxitoxitoxitoxitoxitoxitoxitoxitoxitoxitoxitoxitoxitoxitoxitoxitoxitoxitoxitoxitoxitoxitoxitoxitoxitoxitoxitoxitoxitoxitoxitoxitoxitoxitoxitoxitoxitoxitoxitoxitoxitoxitoxitoxitoxitoxitoxitoxitoxitoxitoxitoxitoxitoxitoxitoxitoxito Miles de likes, en TikTok le encuentran como Toxitoquer oficial Toxitoxitoxitoxitoquer, ahí viene grabando ya la Toxitoquer Toxitoxitoxitoxitoquer, mira como baila la Toxitoquer Toxitoxitoxitoxitoquer, arriba las chicas Toxitoquer Toxitoxitoxitoxitoxitoxitoxitoquer, no olviden su like para mi Toxitoquer Toxitoxitoxitoxitoxitoxitoxitoxitoxitoxitoxitoxitoxitoxitoxitoxitoxitoxitoxitoxitoxitoxitoxitoxitoxitoxitoxitoxitoxitoxitoxitoxitoxitoxitoxitoxitoxitoxitoxitoxitoxitoxitoxitoxitoxitoxitoxitoxitoxitoxitoxitoxitoxitoxitoxitoxitoxitoxitoxitoxitoxitoxitoxitoxitoxitoxitoxitoxitoxitoxitoxitoxitoxitoxitoxitoxitoxitoxitoxitoxitoxitoxitoxitoxitoxitoxitoxitoxitoxitoxitoxitoxitoxitoxitoxitoxitoxitoxitoxitoxitoxitoxitoxitoxitoxitoxitoxitoxitoxitoxitoxito